Muy buenas tardes, mi nombre es Gina Isela López, hago parte del grupo de trabajo de la Universidad del Pacífico. Hoy vengo a darles unas pequeñas recomendaciones acerca de la limpieza y la desinfección en nuestros hogares. Como primera medida que debemos de hacer, quitarnos los zapatos para evitar traer el virus de la calle hacia nuestras casas y colocarnos un nuevo calzado. Por favor, tengamos siempre en la entrada de la casa un químico, bien si hay coflorito, vinagre o alcohol, para matar los gérmenes y colocarlos a un lado. Como segunda medida, irnos despojando de todo lo que traigamos con nosotros. El celular, las llaves, todo esto tenemos que irlo desinfectando. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué es la limpieza y la desinfección. La limpieza habla al uso únicamente del agua y de jabón para matar, para eliminar los gérmenes y limpiar la suciedad. Y la desinfección nos habla de soluciones más fuertes, limpiadoras como químicos que ayudan a erradicar y a matar las baterías y las eliminan de una vez. Ahora, como de terceras medidas que debemos de hacer, lavarnos muy bien las manos. Eso lo vamos a hacer y vamos a mostrar el paso a paso cómo debemos de hacer ese procedimiento. Por favor, nunca olvidarnos de que después de ingresar a la casa, evitar darle beso a la familia, a los niños, padres, a cualquier persona, nunca dar la mano. Por favor, pasemos inmediatamente al baño.